Primico, este vídeo está patrocinado por Tradate.gg. Tradate es una página que te permite intercambiar y vender tus skins de Rush y CSGO. Además, encontrarás una gran cantidad de skins a la venta de diferentes juegos a los mejores precios. Es una oportunidad de comprar o intercambiar ese skin que siempre has querido tener a un buen precio y de forma segura. Por cierto, no olvides de usar el enlace que dejaré en la descripción, así estarás apoyando el canal. Espero que disfrutéis del vídeo. Queremos movernos a i7. ¿Dónde queráis? ¿Está libre, i7? I7, sí. Y es una esplanada guapa. Vale, pues vamos para allá. ¿Me voy a hacer la casa ya? Pixineima ahora es nuestro cínico. Entonces, si no tenemos ni un triste arco para descender, no sé. Si nos viene gente, tenemos que correr. No nos queda otra. Si queréis, nos podemos hacer algún arquillo. Este ya se lo ha hecho. Yo ya me lo he hecho. Este está la poco. Tengo explosiva, AK, semi, python, vincan, doble, jeringa, satchel. O sea que el horno grande, si nos damos caña, al que tengamos por el lado nos lo cepillamos rápido. Me escucho en una pecera. ¡Qué asco de sonido! En el caballo montazo del tío y todo, eh. ¿Viene? No sé si se lleva compuesto. Vale, sí, sí. Te viene por detrás, Nicky. Te viene uno, Nicky, por detrás. Por la mena, azufre tú ya atrás. Vale, vale. Vamos, dale, vamos, dale. Voy, eh. Son dos. Te van, te van, te van. El caballo me pusea. Le he dado una del caballo. Yo estoy muerto. He hecho muerto desde el caballo. Otra le he dado yo. Otra. Muerto. Buena, bro. ¡Uh, va lleno de farmeo! Inventario lleno. Dios mío. Cúbrele la puerta, la puerta, la puerta, que no salga. La puerta, que no salga, bro. Lo meto con casa, que no salga. El horno ese está quemando azufre. No, no está. Que quema azufre. Vamos a quemar la casa al mierda. Están, eh. Están buildeando a esta gente, eh. ¿Quién? ¿Los de al lado? Sí, pero lo están haciendo por estar dentro de la propia base. Por fuera, no, no. Pues si tienen el techo de paja, cómo no se grifen. ¡Neybor! ¡Neybor! ¡Go away! ¡Go away! Vale, tranquilo. ¡Go away, ma friend! ¡Qué plan mejorado, eh! ¡Eh! ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¡Chía, qué susto! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Quiero picar, quiero hacer cosas. Quiero... Quiero hacer la moz, pero... Eso no vale. Tírale un poco para arriba de la casa. Vale. Me tienes dos tíos por aquí, por si te ves venta, carretera de... A6 abajo derecha, a orden, bro. Dos tíos de equipo. Pico allá, eh. Con Rebo. Dale. Te dejas una cajita pequeña, 11 balas hechas, bro. Tengo yo, me he crafteado. Vale. Tengo uno aquí pegado ya. Lleva tres. He pegado uno. Te va uno corriendo para atrás. Lleva otro. Muerto uno. Queda aquí el montículo pequeño. No tiene nada, ¿no? Es que no sé qué están mirando, tío. Nada, nada. Vendilla, vendilla. Oh, qué sé, mi bro. En los montículos de... Chup, 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 chup. No, muerto doble mocha. Me lo he matado, eh. Mocha hit, mocha hit. Mocha hit. Hit. Mocha muerto. Muerto, muerto, muerto. Qué buena, chavales, qué buena. Lutea a este, sí. Lutea a este. ¿Dónde está? ¿Dónde está a este? Luteándolo. Vámonos. ¿Quieres curar, borde? Vale. Un tío en 120. No sé cómo va, ¿eh, gente? 120 creo que va equipado. Cuidado con este... O sea, ¿eh? No sé cómo va. ¿Qué? ¿Qué? Lleva tres, lleva tres. Va a pegar doble mocha, ¿eh? Lleva tres, ¿no? Lleva dos, lleva dos. Lutealo. Lleva dos. Lutealo, borde. El equipo y la jeringa y este pollo aquí ya. ¿Otra? ¡Otra dos! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Muerto, buena, bro. Muerto, muerto. Tiene que estar muerto, ¿eh? Sí, sí. Ha muerto, muerto. No ha guondeado. Ahí la rata. Sí. Me caben cosas, ¿eh? Pues tú vas tú. Vale. ¿El semi del tío lo lleva, Azores? Sí, 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 sí. ¿Sabéis dónde nos vamos ahora, no? A Petrillo. Al Túnez, compañero. Bueno. Túnez, ¿dónde está el Túnez? Sí, sí. Le voy a dar el Honeycomb. Vamos a darle el Honeycomb rápido a la base y nos vamos al Túnez. Dale. El revólver, ¿sabes cómo está? Míralo, arriba derecha. Míralo. Te da un suspiro ya. Va, voy a hacer... Hostia, dime que traes 30 de Scrap. Hay 40, traigo. Grande. La level 2. Dale, compañero. Ya puedo hacer balas de semi. GG. Vente afuera, ¿eh? Sí. Mira a ver. ¿Quién es? Mira a ver, mira a ver el borde. Oh. ¡Hostia! Toma. La primera vez que... Toma, hombre, que estarás desmayado. Toma, toma, toma. Come algo, tío. La primera vez que sales a formear... Claro, agujetas, desmayado. Me pego un cebollazo y después me vuelvo. Oye, mira este. Mira este, muerto aquí. Mira, mira. Aquí, aquí, aquí. Un hidroloco, ¿le has caído? ¿Sí? Y un piolé, la otra caja. Madre mía. Y una hacha de chatarra, la otra. Vale, a mí también me queda un poquilla para allá, en verdad. ¿Nos volvemos para atrás? Deberíamos de volver para casa, girar. ¿Para casa no? Al bandi. Al bandi, al bandi. Sí, tenemos ahí al bandi. Vámonos al bandi de una. ¿Bandi o ruina? Bandi, bandi. ¿No? ¿Allí quiere comprar motopica? Allí no... Bueno, vamos a ruina, sí, pero lo iba a comprar por el dron, pero vamos a ruina, sí. Ah, vale, vale. Uh, pero ruina a menudo tocho, eh. Puesto que el Pepo no lo tengo, voy a reciclar todas las tuberías, bro. Prefiero HQ a saco y scrap que otra cosa. Cuchillas sí las voy a dejar. Los hilos los voy a reciclar todos. Voy a dejar los cuerpos de... Loco, 15 muelles. Tú sabes esto, cómo nos viene. De la casa. Eh... Tengo 17 cuchillas. Las voy a guardar, en verdad. Dale. Vámonos. Voy a comprar motopico, tarjeta azul. ¿Compro una refi? Cóprala, ya que estamos aquí, hermano. Es barata, tío. Mejor que craftearla. Dale, dale. Sin miedo. Eh, pelado. I don't understand. I don't understand. ¡Cayó! ¡Cayó! Bye, bye, my friend. Bye, bye, my friend. Pero, bro, ahora vamos a sacar la roja. Y sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Globo en petro. ¡Cayó! Globo en petro, compañero. O sea, petro en globo. Que lo he dicho mal. Hombre, yo le pegaba una huerta rápida de piedra también a esto. ¿No? Vamos a sacar la tarjeta del Tiri. Vamos a sacar la tarjeta del Tiri. Me cojo fusible y verde teníamos, ¿no? Sí, verde. Ya ha encendido yo aquí mi... Vale, voy para adentro. Veniro, si queréis. Me disparan con algo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Creo que no lo veo. Está aquí. Mucha. Bueno. Pero si lo tengo delante, tío. ¿Qué me pasa? Susto, cabrón. Uh, aquí faltan cajas, ¿eh? ¿Sabes quién es? ¿Quién? eBay. eBay. Es español. Trampilla triangular. Va a salir en una cajita. Vale. Reciclo esto, esto. Esto lo quiero. Sí, por fuera. Seguro por ese... ¿Te guardo el panel solar? Sí. Para por ahora ponerlo, ¿no? Sí. Hay que estar full focus a esa Petro cuando salga, ¿eh? Sí. Ya tiene que ser en esta. Vale, pues... Voy a terminar la subidilla esta para dejar la casa medio segura. Y vamos a salir con los motopicos. Bueno, salimos con uno. Y nos cubrimos por si las moscas se pierden, ¿sabes? El barco entrando por arriba izquierda, ¿verdad? Buah, ¿y no tenemos barca? Creo que no. Es nuestro momento de globo, ¿eh? Pero globo, buscad barca y... Barca al cargo. En el globo... Vamos, 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 vamos. Voy a dejar las tarjetas. Tiene que haber un globo por aquí, por la orilla, ¿eh? Vamos, estoy haciendo balas. Vale, vale, vale. Me da miedo la casa, tío. A tres puertas, tío. Como no veo a barca en la costa... Lo intento, ¿eh? Claro, 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 no. De una. Ok, ¿cómo se ve la casa? Uff. Voy, ¿eh? Vale. Vale, veo los bots. No escucho tiros. Baja. No, no hay nadie, no hay nadie. ¿Nos vamos matando desde aquí ya o qué? No, 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 no. No, 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 no. Podemos caer al agua y morir, ¿eh? Concentración. Tengo miedo. A ver. Muy complicado, ¿eh? Ahí va, perfecto. Ahí va, perfecto. Ahí vamos bien, compi. Me limpio la arriba. Matadlo, matadlo, ¿eh? Sartá ahora, ¿eh? Sartá. Baja, baja, baja. La arriba está muerta. ¡Tíralo! ¡Que me caiga el agua! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! No, voy muerto por el globo, tío. ¡Yo también! ¿Qué cojones, bro? Es que habéis tardado mucho en sartar, tío. Habéis tardado además en sartar. El borde está, ¿eh? Ya estoy dentro. Habéis tardado mucho, tío. Cojo la barca y me tiro con la barca. Y nos recoge. Sí, 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 sí. Lo veo. Lo veo. Pero hay que lutear si todo, ¿eh? Borde. Pues yo, borde, espérate. ¿Qué hagas? Espérate, espérate. Pégate un poquito, espérate un poquito. No te veía, no te veía. Tu cuerpo está aquí, bro. Vale, vale, guay. Sí, Black Panther. Te pillo bala, ¿eh? Dale, dale, pillate. Yo necesito salir de aquí rápido. Voy para abajo, ¿eh? Bajo yo a lutear. Vale, nosotros cubrimos barca a borde. Yo estoy mirando a izquierda. Vale, espérate. Sí, sí, sí. Tengo que matar esto. ¿Qué queda para salir de la nieve? Pues un poquito todavía, la verdad. Nos tenemos que haber llevado buzo. Vamos a ponernos uno en capitán y uno a cada lado del barco, ¿vale? De lo suyo. Me pido en la derecha o playa. Vale, voy lleno. Se me está volando todo, ¿verdad? Sí. Vale. Se me ha volado todo. ¿Me ha volado? Vale, aquí. ¡Buzo, buzo, buzo, buzo! ¿Por dónde? Entra por el bus del cargo. ¿Serio? Sí. Claro, tengo yo aquí. Tú me voy aquí, ¿eh? Me escalera. ¿Sí? Pues no se puede subir. ¿Estás movido tú encima mía? Sí, sí, yo estoy cerca. Vale, ya. Voy a limpiar el cargo. Vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado que tenga él. Que le voy a pegar dos mochas que se lo voy a explicarme entero. Molino. Lanza, Pepo. Bomba. Madre mía, la peña, los sacher ya, ¿eh? Me da un rollo volver a casa y no tener base, tío. Esperemos que no, tío. Se viene mi AK, loco. ¿No? Pues la tuya, Líbano. No, me da igual, me da igual. Se viene mi AK, compañero. ¿Ha salido AK? Sí. Let's go. Let's go, loco. Son tres AK, ¿no? Pues tres AK, tío. No, para cada uno. Seguramente saldrán tres, sí. Y me something good, ¿eh? Buah, chaval. Mira, AK pa' ti, Líbano. LR pa'l borde. Let's go. Ma, ma. Estoy haciendo un WIP de locos. Tengo full loco también, ¿eh? Si está abierta ya la caja. ¿Ves? Que yo digo, escuché una caja. Lootea, bro. Thompson. Y explosivo. Déjale algo en la caja, ¿sabes? Un tío a la izquierda. Pero va corriendo. Más adelante. Ya podía haber salido un C4. Detrás del horno voy a parar, ¿eh? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. I just wanna follow through your arms. Come on and fall in love with me.